Hoy pensar en un cultivo de maíz con una pobre nutrición es sinónimo de fracaso de ese cultivo. La fertilización tiene que comenzar mucho antes de entrar con la máquina al lote y debe ser desde el momento que nosotros vamos a hacer un análisis de suelo correcto, vamos a tratar de determinar qué contenido nutricional tiene ese lote, vamos a interpretar ese análisis y en función de la historia del lote, en función de las fertilizaciones anteriores, en función del panorama climático que tengamos para esa campaña, las expectativas de rendimiento y otra serie de factores vamos a tomar la decisión de qué y cuánto aplicar. También habrá que ver en qué momento lo aplicamos. Los nutrientes yo diría que los podemos dividir en cuatro, a grandes rasgos. Primero fósforo, que seguramente tendremos que aplicar porque los lotes de la zona realmente están con valores bajos, muy bajos para aspirar a altos rendimientos de maíz. En segundo lugar, tenemos que pensar en nitrógeno, un elemento vital, clave, para el cual tenemos varios momentos para poder aplicarlo, desde el momento de la siembra, algo antes de la siembra también podríamos aplicar, o hasta el estado de seis hojas del maíz, o B6. Y el otro nutriente que tendríamos que aplicar sí o sí es el azufre. ¡Gracias! ¡Gracias!